Revisamos ahora las cifras del coronavirus a nivel nacional, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Salud. En Bolivia se confirman 122.308 casos, 7.097 fallecidos y 75.098 recuperados. Revisamos ahora estas cifras, pero por departamento en Santa Cruz se registran 41.314 casos, 3.566 fallecidos y 34.882 recuperados. En La Paz hay 32.268 casos, 893 fallecidos y 18.952 recuperados. En el departamento de Cochabamba se registran 12.671 casos, 992 fallecidos y 9.125 recuperados. En Tarija hay 9.387 casos, 233 fallecidos y 4.672 recuperados. En el departamento del Beni se registran 6.846 casos, 341 fallecidos y 1.138 recuperados. En Potosí hay 6.561 casos, 211 fallecidos y 1.378 recuperados. En el departamento de Chukisaca se registran 5.705 casos, 435 fallecidos y 2.493 recuperados. En Oruro hay 5.199 casos, 271 fallecidos y 2.050 recuperados. Por último, en el departamento de Pando se registran 2.357 casos, 155 fallecidos y 408 recuperados.